Otro juego que hacen es la escondida. Y usted me dirá, no, ¿cómo van a jugar a la escondida? Se ponen con la... No, no se ponen con la manita a contar porque los perros no cuentan. No, no, claro, no hacen toda la parodia. Pero sí, juegan al acecho. Y yo te puedo asegurar, en casa también se da con alguno de los perros. Donde uno se esconde detrás de la puerta. Y vos le ves la cara. Y la cara es, yo sé que va a venir. Y el otro parece que caminara silbando. Es decir, disimulando, sabiendo que el otro lo va a acechar. Pero esa es la gracia del juego. Y entonces, a partir de ahí, empieza una escaramuza que es verdaderamente maravillosa. Eso tiene que ver con el acecho. También otra porción de la cacería. Lo tienen aprendido en forma innata. Lo tienen metido adentro de ellos. Pero como no son lobos y no van a cazar un ciervo en el fondo de su casa. O una perdiz en el fondo de su casa. O un roedor en el fondo de su casa. Entonces, lo que hacen es imitar esa cacería jugando a la escondida.